¡Alegría! Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré. Siento que por ti voy a morir, si no vuelves a mí, pronto moriré. Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré. Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré. Si no vuelves a mí, 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 pronto moriré. Yo moriré. Si no vuelves a mí, pronto moriré. Yo 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 moriré. Gracias.